Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tal vez usted haya comprado el número ganador de la lotería en su puesto en San Isidro del General, o bien hace muchos años atrás lo haya conocido en su faceta de vendedor de repuestos, o tal vez lo conoció ligado al Club de Leones en Pérez Celedón. Les hablo de Don Efraín Artavia, él es el invitado en Tras las Huellas de la Historia este lunes 12 de febrero a las 5 de la tarde por TV Sur Canal 14. Muchos recuerdos para contar en una hora de programa, por ejemplo el inicio en la venta de lotería. Diez enteros fue lo primero que trajo hasta el Valle del General. Asuntos repuestos y me dice un día, es que mamá quiere a ver si usted le consigue una lotería para vender ella lotería aquí, porque aquí don Franklin los viernes salió usted a comprar un pedazo de lotería y no lo conseguía. De veras. Y yo tenía una amistad en San José que se dedicaba a ese negocio, y era un mayorista en San José. Por cierto que él fue, el capaz de descanse fue el padrino de mi hijo mayor. Ya. Y entonces, veis, lo llamé, hablé con él, y ya me dijo que sí. Lo primero que traje yo aquí fueron diez enteros de lotería para darse a la señora para que los vendieran. Ella se ganaba la plata que me daban de comisión a mí, yo se la daba a ella, y ella hasta sobrevendía, como actualmente pasa también con el negocio de lotería, ¿verdad? Y yo no, nada más responsable ante mi amigo en San José, por lo que sea. Y es que este hombre de 84 años que un día dejó al resto de su familia en la capital y en rumbo al sur, y que es gerente propietario de la famosa bolsita en San Isidro del General, vive su vida a estas alturas con mucha tranquilidad. Lo único que uno tiene que tener, yo diría que tal vez, si uno, aunque uno sea católico, o de la religión que sea, si no sabe llevar una religión, no es que yo le diga que yo sea un santo, no, pero sí llevo las cosas como son. Si yo tuviera en este momento que algo a mí me desvelara, por ahora irme a dormir, que no puedo dormir, porque estoy pensando una cosa, no, no, yo llego, ya me acuesto, tranquilo, como nada. Su amor por Pérez Celedón llegó de la mano de la venta de repuestos, así conoció la zona que es parte de su vida. Yo los fines de semana me venía para Pérez Celedón a vender vehículos acá, y ahí que fue que comencé yo a visitar Pérez Celedón, y dado a eso es que yo estoy acá porque me conecté con varias personas acá, y ya tantos vehículos había acá, todos y otras, que yo más bien lo que hacía era traer los repuestos para esos vehículos acá, y ahí fue donde comencé yo unos negocios aquí en Pérez Celedón. Y en tantos años de vender lotería, alguna vez la suerte le correspondió a don Efraín, pues la respuesta es sí, veamos. Había estado arriba, en la bolsita, y era también representante del bendito Totogol, que era la lotería deportiva. Sí, señor. Y en ese tiempo la lotería se jugaba los sábados a las 7 de la noche. Y a mediodía, reviso yo la lotería, los encargos que tenía, y ahí estaban los dos enteros que yo me iba a jugar. Y dije yo, no, esta semana no puedo jugar mis dos enteros de lotería porque la situación no, no, no. Entonces partí, me dejé medio, y entró un señor navarro, por el lado de aquí de Saabegre, ¿tiene el número 48? Y le digo yo, no, 48 no hay un sábado dentro. Me dice, es que necesito medio enteros de lotería. Entonces cogí yo, medio, les quedé acá, se lo puse ese medio. Le digo, aquí hay medio enteros de lotería. Y dice, 48, le digo no, pero es medio entero de lotería. Está bien, bueno, démelo, me lo llevo. Y entre los dos pegamos el mayor. ¿De veras? Sí, en ese entonces lo que daban eran medio millón de colones al entero. ¿Medio millón? 250 mil colones. Don Efraín Artavia es el invitado en Tras las Huellas de la Historia este lunes 12 de febrero a las 5 de la tarde y viernes 16 de febrero a las 8 de la noche por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.